¿Qué tal Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. En tiempos de crisis, una de las preguntas que muchos se hacen es si es necesario cambiar el modelo económico. Sin embargo, la caída del petróleo y la pandemia del coronavirus golpea sin misericordia a las bolsas de valores de todo el mundo y no hay sistema que quede indegne ante los cierres de fronteras de los principales consumidores del mundo. Ecuador no es la excepción. Sin embargo, esas circunstancias no son excusa para que nos sigamos preguntando si el modelo que aquí se ejecuta es el más adecuado. Una de las personas que viene abogando por que haya cambios fundamentales, estructurales, ha sido Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Sin embargo, las medidas gubernamentales del martes por la noche no apuntan precisamente en esa dirección. Buenos días, Patricio. Buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. ¿Los dejan satisfechos los anuncios económicos del presidente Moreno? Mire, Lenin, el problema de caja que tiene el Ecuador o que ya venía teniendo el Ecuador se agrava, no solamente por el déficit existente, sino que por problemas externos. Nosotros ya sabemos del coronavirus o la guerra por los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Ahora, cuando el problema se agrava, tenemos que pensar en hacer las cosas de una manera diferente. No podemos seguir endeudándonos y no podemos seguir incrementando impuestos para mantener un modelo que no ha servido históricamente. Y ahora, ahora es el momento, por un problema mundial, no por un problema del Ecuador, por un problema mundial coyuntural, en plantear reformas coyunturales, pero en base a un acuerdo, en base a un acuerdo real con todos los sectores de la sociedad civil. Estamos planteando reformas estructurales para no afectar a la gente más vulnerable. Estamos hablando de la focalización de los subsidios. Focalización que se debe haber trabajado o se debe haber implementado desde hace algún tiempo, trabajando ya en la implementación de la tecnología adecuada. El jugador ya debería tener eso implementado. Lamentablemente no se tomaron las acciones a su debido momento. Pero el problema es que también cuando se trata de tomar este tipo de acciones, quienes deberían salir a respaldarlas o quienes dicen a priori estar de acuerdo con ellas, a la hora del merecumbé, por ejemplo, en octubre, en la asamblea no se apareció nadie. Ni siquiera sesionaron, estaban en sus casas o quién sabe dónde, escondidos. Entonces, ¿dónde están esos respaldos que lo dan en este momento cuando la cosa se pone dura? Para focalizar o para la focalización de los subsidios no se necesita apoyo de la asamblea. Eso se lo puede hacer por decreto y si... No, sin duda, pero cuando hay una crisis o una convulsión social se necesitan de ese tipo de acciones. Ahora más que nunca, ante la crisis y ante la exigencia de la sociedad civil de buscar soluciones diferentes, es cuando la asamblea tiene que trabajar de una manera diferente. Pensar en tratar de conseguir ingresos, ingresos de una manera diferente, porque se tienen que hacer reformas para que los sectores estratégicos, o sea, para que pueda llegar inversión a los sectores estratégicos, contratos petroleros. Tenemos que cambiar los contratos de servicios a contratos de participación. Va a llegar plata inmediatamente al Ecuador de esta manera. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. A propósito del cambio de modelos, una de las críticas que usted le solía hacer al correísmo era el alto peso de la inversión pública, pero esto cambió. En 2014 la inversión pública fue de 15 mil millones y la inversión privada solo de 11 mil. En 2019 la relación ha variado. La inversión pública es solo de 11 mil millones y la inversión privada aumentó a 17 mil millones. ¿Qué pasó en estos años? Si bien es cierto que el sector público hizo recortes, el sector privado ha puesto más recursos. ¿Y a qué respondió esa decisión? Mire, no es una decisión. Sube la formación de bruta de capital fijo. ¿Por qué? Sube la inversión privada porque el Estado ya no puede seguir gastando. Y debimos haber sido mucho más agresivos en ese sentido, porque si en el 2007 se gastaban alrededor de 16 puntos del PIB, el gobierno gastaba 16 puntos del PIB, 16 mil millones, entonces para el 2019 debió haber gastado menos de 30 puntos del PIB. Los promedios de Latinoamérica, estamos hablando de los promedios de la región, que representan alrededor del 25% del PIB, el gasto público. Y no hemos llegado a esos niveles. Tampoco hemos llegado a los niveles de ahorro de la región. Tampoco hemos llegado a los niveles de inversión en el mercado de valores de la región. Tampoco hemos llegado a los niveles de depósitos que existen en países que crecen a un ritmo más agresivo. Y justamente por eso tenemos que cambiar el modelo. No podemos seguir endeudándonos, repito, y no podemos seguir creando nuevos impuestos, ya teniendo la carga más alta en Latinoamérica, la alta tasa tributaria. ¿Para qué? Para mantener el gasto público. Ahora, precisamente en ese sentido... Hay que tomar medidas. Precisamente en ese sentido, el gobierno anuncia medidas que apuntan hacia el concepto de austeridad que ustedes han venido reclamando. Y que se reclamaba porque en el 2017 no se hizo nada en ese sentido. En el 2018 se apuntó a recortar el gasto de inversión. Y recién en 2019 hubo ajustes en sueldos, salarios, bienes y servicios. Sin embargo, ¿ustedes consideran que con lo que se anunció el día de antes de ayer, el día martes, es suficiente? ¿Con eso alcanza? No, más allá de que no es suficiente y debemos cuantificarlo de mejor manera, debemos entender cuáles son las empresas públicas que se van a cerrar, cuáles son las instituciones que se van a cerrar, cómo se va a reestructurar el Estado. Pero tenemos que tener cuidado con los nuevos impuestos. Mire, tenemos que tener cuidado que el remedio no nos salga más caro que la enfermedad. Porque están hablando ya de una tasa para los vehículos. Ayer leí un informe de la Asociación Automotriz, de Empresas Automotrices del Ecuador, que claramente el cálculo que saca es que el Estado va a perder una recaudación de 75 millones. Se incrementa esa tasa del 5%. Entonces, mire, cuando el país pasa por una recesión económica, los sectores se ajustan solos. No es que usted va a recaudar más porque incrementan nuevos impuestos. Hay que analizar bien el impuesto de la retención. Acaban de eliminar el anticipo al impuesto a la renta para darle alivio al sector productivo y ahora quieren incrementar las retenciones y donde pretenden recuperar más que el monto que eliminan en cuanto al anticipo al impuesto a la renta. Entonces, tenemos que buscar nuevas alternativas. Tenemos que bajar el gasto de una manera más agresiva. No es posible que se mantengan empresas como Tame, que solamente el año pasado perdió 50 millones de dólares y en este momento se plantea incrementar nuevos impuestos. Entonces, el análisis tiene que ser real, tanto en obtención de ingresos como en el ahorro que tiene que fijarse como mete el gobierno. Pero hay analistas también que critican y cuestionan que los grandes grupos económicos paguen tan poco en relación a sus ventas y que paguen tan poco de impuesto a la renta. Ante esas lecturas, ¿cuál es su crítica? Lenin, el problema de este país no es el control a los grandes grupos económicos, no es el control a las grandes empresas. El SRI tiene el contingente para hacerlo. En este país el problema es que hay que ampliar la base de quien tributa y para eso se necesita una simplificación un poco más agresiva y una simplificación para empresas que facturan hasta montos de 5 millones de dólares. Esa es la manera de recaudar más, dándole facilidades a los negocios pequeños, a los negocios medianos, para que tributen de otra manera. Ahora, la crisis va a terminar golpeando de angas o de mangas la tan mentada competitividad. Los vecinos deprecian sus monedas, el dólar está caro y aquí ni siquiera se atreven a remitir la reforma laboral. ¿Es este el momento para hacer la gran reforma estructural de la que se viene hablando desde hace más de una década? Yo creo que no hay otro momento, Lenin. Cuando el mundo está pasando por una crisis que va a contagiar al Ecuador es el momento de llegar a acuerdos para reformas estructurales. Usted bien lo menciona, una reforma laboral, una reforma laboral que le dé competitividad a la empresa pequeña, a la empresa mediana, que le dé una ventaja a quien no tiene un empleo formal, una reforma tributaria que realmente incremente la recaudación, una reforma al IES para que los fondos de los trabajadores se puedan invertir en las empresas rentables en el Ecuador, una reforma en cuanto a la focalización de los subsidios. Esa es una reforma estructural. A propósito de la focalización, ustedes ayer se reunieron con el ministro de Energía, René Ortiz, ¿y qué les dijo? ¿Ese es el camino, esa es la intención del gobierno, la eliminación progresiva del subsidio a los combustibles, a la gasolina extra al menos? Mire, René Ortiz, el ministro Ortiz, es una persona que tiene mucha experiencia, una persona honesta, una persona que tiene la determinación para implementar cambios, evidentemente lo tiene que hacer como gobierno, tiene que hacerlo con las instrucciones y la decisión política del presidente. Está claro que el país tiene que buscar alternativas para la focalización de subsidio, y más allá de eso, lo que tiene que buscar son ingresos por vía del sector petrolero, por vía del sector eléctrico, por vía del sector minero, y para llegar a hacer eso, se deben hacer ciertos cambios, liberar los sectores estratégicos, evidentemente, pero esto se va a demorar. Sin embargo, la solución rápida en este país es cambiar los contratos de participación petrolera. ¿Para qué? Para que los campos petroleros puedan ser entregados a grandes operadores, van a llegar divisas de inmediato al país, porque van a invertir en esos campos, pueden llegar a arreglos con el gobierno para operar esos campos, y paralelamente va a subir la producción petrolera, lo que va a traer más divisas a mediano plazo al Ecuador. Además de eso, hay que liderar el precio de los combustibles para el que produce y que puede importar, sin la fórmula que existe ahora en Petroamazonas. El ministro Ortiz tiene la experiencia para hacerlo, tiene el conocimiento para hacerlo, y ahora todo depende de la decisión política del gobierno. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por acompañarnos aquí en Contacto de Ina. Gracias, Lani. Nos vamos a una pausa, y al regresar estará Diego Borja, exministro coordinador de la Política Económica y expresidente del Banco Central. Ante la crisis, reformas al Código de Planificación y Finanzas, los recursos del Fondo Monetario y la focalización de subsidios. Manténgase en nuestra sintonía.